¿Qué tal, cómo están? En esta ocasión nos acompaña Alexis Reina nuevamente, por petición de algunos de nuestros suscriptores, y en esta ocasión va a hablar sobre el paso del mito a logos, la creación del yo postmoderno y el nacimiento de la psicología. Alexis, muchas gracias, y pues me gustaría empezar preguntándote cómo entiendes este paso del mito a logos. Ok, hola primero a todos de nuevo, como ya saben, yo soy un apasionado hacia la psicología, la filosofía, historia, religión y muchos temas, y el tema que hoy vamos a tratar, como bien acá decir Ricardo, es acerca del paso del mito a logos, y este proceso es uno que si bien para nosotros puede parecernos un muy largo tiempo, en realidad ha sido una cuestión de pocos años, si es que acaso unos 100, 300 años, a partir de que nació la modernidad. Y este paso lo podemos observar primero desde la transformación de las culturas basadas en los mitos y a través de muchos dioses, y que tenían una sociedad estructural alrededor de eso, hacia la creación de la modernidad, primero con lo que es el renacimiento, que es el primer paso, y después hacia lo que es la revolución industrial, y después llegar a lo que es hoy en día. Entonces, lo primero que hay que entender en esto es comprender qué son las fases que comprenden y diferencian la época mítica a la época del logos, como la podemos denominar. Y una de las cosas más importantes que transcurre dentro de la época del mitos, primero es la gran representación y unión que vive cada persona. La persona está embuida en un destino, en una vida, y no existe un yo como tal. La persona, si bien podía sufrir y tener sentimientos y tener sueños, emociones, pasiones y tragedias, la persona no poseía esas emociones. Al contrario, las emociones eran parte de él y al mismo tiempo compartían cierta una amenidad entre todos. ¿Qué significa esto? Es el dios quien a través de mí está manifestando este dolor, está manifestando esta tragedia. Y esto es algo que podemos ver constantemente en los mitos griegos, en donde está por ejemplo Ulises o Odiseo, que él sufre la tragedia de tener que viajar varios años para regresar a Ítaca, pero en realidad él no se queja de este proceso. Por el contrario, él es parte de este juego de los dioses y él no pone en duda eso. Es una muy, muy grande diferencia con la actualidad, porque nosotros tenemos un sentido en donde nuestras emociones son nuestras, nuestros sueños son nuestros. En cambio, en esa época, ellos no tenían sueños. Al contrario, los sueños los tenían a ellos. Los sueños se manifestaban dentro de ellos y siempre el mensaje venía de más allá de ellos. Los dioses se encontraban por encima de ellos y también se encontraban los daimons, se encontraban todas las construcciones sociales. Y otro punto súper importante es que los conceptos tenían significado y tenían una realidad tangible. Eran de alguna forma u otra objetivos. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquel que era dios, aquel que era emperador, aquel que era guerrero, el que era una virgen. Todos esos eran conceptos y significados que se daban completamente por absolutos y no eran cosas que se pusieran en duda. La persona que era rey nunca se cuestionaba el por qué era rey. Era rey porque era nombrado así por dios, pero no era que era una categorización social atribuida entre todos. Esa construcción es algo que viene mucho más adelante con la creación del yo y que dentro de la época del mito y la antigüedad no era algo que existiera. Otra cosa muy importante es la falta de perspectiva, que es un rasgo que se desarrolla dentro de la modernidad y que se puede observar completamente dentro de la pintura y de la creación literaria de la antigüedad. Podemos darnos cuenta de esto, por ejemplo, con los egipcios o con los griegos o las pinturas mayas, en donde siempre se dibujaban a ellos en dos planos y siempre había un conjunto de símbolos y signos presentados todos al mismo tiempo sin una perspectiva. La creación de la perspectiva, como diría Jim Gebsberg, es una de las cosas más importantes y que define a la modernidad porque es lo que permite colocar al hombre con cierta distancia de las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Al contrario, el hombre dentro de la antigüedad siempre había una conexión que lo relacionaba con todo lo que pasaba a su alrededor. Esto lo podemos ver, de hecho, con una teoría que dice Leville Brühl, que existe una participación mística de todos los miembros en donde están unidos y correlacionados y no existe una diferenciación del yo con los demás sujetos. Este conjunto de significados que entre lo objetivo de los conceptos, la falta de perspectiva o participación mística entre todos los individuos y también entre lo absoluto de las relaciones y la falta de, o más bien diría yo, la objetividad, la autenticidad o independencia de los fenómenos psíquicos dentro del sujeto. Esas son las cosas que caracterizan, en resumen, a la época del mito. Pasando a la época del lobos, hay muchos elementos que van ocurriendo dentro de la historia que van, que permiten el avance del yo moderno. Varios de estos son, primero, la creación de varias herramientas científicas junto con el método científico. El método científico crea por primera vez el conocimiento que se puede denominar como objetivo. Y esto es muy importante porque este primer conocimiento es un conocimiento que hace una gran diferencia entre lo subjetivo, aquello que constituye solamente a la persona, lo que constituye solamente lo de adentro y lo objetivo, que es aquello que se encuentra fuera de. Antes, en la antigüedad y en la época del mito, esto no existía. El conocimiento no podía diferenciarse entre objetivo y subjetivo porque la subjetividad era algo que estaba completamente en la vida de cada uno de la gente de la sociedad. Y esto lo puedes observar porque, por ejemplo, el estudio del alma y de las emociones y de los dioses dentro de Platón y de Aristóteles no era algo que estuviera separado de la física. Al contrario, estos eran estudios de la física. Y esto es algo que, de hecho, se perpetúa por mucho tiempo por la filosofía en donde eran las ciencias naturales y que incluso hasta la época de Faraday se mantuvo. Él decía, no, yo no soy un científico, yo soy un filósofo de la naturaleza y me dedico a conocer el conocimiento. Pero la verdad es que yo me doy a la tarea de conocer el mundo por lo que es. Esta diferencia muy grande entre el conocimiento subjetivo y objetivo no nace con la modernidad, pero es algo que empieza a tener una semilla dentro de. Mucha gente atribuye este dualismo que empieza con Descartes. No obstante, yo me atrevería a decir que esto es algo del todo una mala interpretación o muy corta, porque si bien Descartes propone el ego cogito sum, propone lo que es la mente y el cuerpo y la dualidad, esta dualidad se compone de dos elementos finitos. Son dos elementos finitos que están contenidos dentro de un tercer infinito, que en este caso es Dios y en donde un finito se define a través de el otro finito. Esto lo podemos imaginar con la alegoría en donde están dos países y la distancia o la forma de un país se define a través de la frontera del otro país, en donde como tal no existe esa diferencia más que con la existencia del otro. Y esto es algo que se puede observar muy bien a través de los griegos. ¿De qué manera? Ellos no tenían una diferencia entre mente y cuerpo, entre alma y psique y soma. Estos elementos se encontraban completamente relacionados y siempre estaban en constante movimiento. Y es lo mismo que trata como de hacer Descartes. Descartes trata de postular la existencia de ambas cosas, pero no como elementos que iban separados, sino como elementos que se define uno dentro del otro a través de Dios como el infinito que contiene a esos dos finitos. Si yo tuviera que atribuirle a alguien como el que da el golpe de gracia hacia la creación del dualismo, tendría que ser Schopenhauer, porque Schopenhauer dentro de su trabajo del mundo como voluntad de representación, es el primero que trabaja entre el conocimiento objetivo, aquel que es ajeno al sujeto, y el conocimiento interior, que nada más ocurre dentro del sujeto. Y esto es algo que constituye una de las piezas básicas de la modernidad. Como había mencionado anteriormente también, existe la creación de la perspectiva. La perspectiva es algo que empieza a originarse dentro del renacimiento, en donde el sujeto logra colocarse en un punto que reconoce que existe cierta distancia y ciertas características que le son ajenas a él. Esto no ocurre en la modernidad, porque en la modernidad, si bien la persona podía identificar que la vaca no era lo mismo que él o que la otra persona no comparte una relación no sea sanguínea, sí sabe que están todos unidos por la voluntad de los dioses y por la creación de la sociedad en donde cada uno tiene un rango y tiene ciertas características, como habíamos mencionado, muy bien establecidas. La perspectiva la podemos observar primero en los cuadros, en donde está Da Vinci, empieza también Miguel Ángel a crear obras, en donde existe distancia en el cuadro, empieza a ver fondo y figura, y estos dos elementos sólo empiezan a aparecer en la creación de la modernidad, pero no aparecen porque no se hayan tenido las técnicas antes. Empiezan a construirse y empiezan a promoverse, porque esta visión del mundo empieza a ver, empieza a nacer. Una cosa muy importante que por ejemplo dice este en salvar las apariencias, se me fue el nombre de este autor, es que no es que ellos no hayan tenido la capacidad de poder pintar a la Mona Lisa en la antigüedad, claro que podían tener las herramientas para hacerlos, lo que pasa es que ellos no tenían la visión para ver las cosas de esa manera. Y esto es a lo que se refiere un poco con la creación de la perspectiva. La perspectiva también es súper importante porque permite, en conjunto con el método científico, crear el conocimiento objetivo y también permite, más adelante con la revolución industrial, la separación del significado con el exterior para producir el material. Esto es algo que de hecho constituye el salto de Hegel a Marx, en donde Marx transforma, o más bien hace una dialéctica a la dialéctica de Hegel, en donde no es el espíritu quien mueve al mundo, no se trata de la dialéctica hacia el espíritu, es la dialéctica hacia la naturaleza. Y entonces la transformación de la naturaleza es lo que a nosotros nos va a permitir ser de alguna forma u otra una sociedad. Entonces no se trata ya de un absoluto, que no sea metafísico o que se encuentra fuera de nosotros, sino que está a través de la realidad objetiva. Estos son un poco de los pocos detalles que van haciendo la modernidad. Claro, claro. Esta visión que tiene sobre la génesis del yo, me hace como, me conduce a esta pregunta sobre, bueno, si es algo un tanto epistemológico. Si entendemos el yo como una estructura metafísica, como algo que ya está dado, ¿podríamos decir que entonces este ha existido desde que el hombre es hombre y también desde la antigüedad cheviatán? Uf, esta pregunta está muy hermosa, porque de hecho habla de la transformación del alma y de todo este tema que estamos hablando del mitos con el logo. Una de las cosas que aborda uno de mis autores, que de hecho si quisieran indagar más en este tema, se llama Wolfgang Gigerich y tiene muchos libros. El que más aborda su obra completa se llama What is Soul? Y una de las cosas que él propone en este libro es que el alma siempre hace trabajos para sí misma y el alma se va transformando alrededor de la historia. No se trata de que la historia haya hecho al alma, sino que el alma hace la historia y que este proceso se puede observar en la forma en la que pasa de ser una substancia, el yo, y en este caso substancia como una existencia positiva, en donde esta existencia positiva se veía en todos los rituales y en los elementos significativos que ya estaban dados por hechos. Los significados no se cuestionaban porque eran una realidad hecha y viva objetivamente. Es decir, como había mencionado, el que es rey es rey porque ese significado lo viven todos los de la sociedad y es un significado que está vivo. Y entonces el alma tiene una existencia ahí de substancia en el exterior, en la vida. Se hace. Y este es un ejemplo muy padre que de hecho menciona Jung en una de sus expediciones a África, en donde empieza a explorar el mundo buscando más argumentos para su teoría y están un montón de africanos en donde cada vez que va a atardecer se hincan para recibir al sol. Y entonces Jung les pregunta, bueno, ¿ustedes saben por qué hacen esto? Y les contestan, no, pero nuestros ancestros los hacen desde hace más de mil años. Y es que esta es la parte en donde el alma es substancia. El alma primero se tiene que hacer, se realiza, hay un acto y en este acto después llega la reflexión acerca del alma. Y es que esta reflexión solo es posible en donde hay una diferencia entre lo que está afuera y lo que está adentro. Cuando no hay una diferencia entre quién soy yo y quién es la otra persona y las relaciones de todo eso, es incapaz entonces de hacer un elemento circular, una dialéctica que te permita preguntarte por qué lo estás haciendo. Y ese es el mismo trasfondo y transformación, la misma transformación del alma a lo largo del tiempo, en donde el yo no tiene una existencia substancial o ontológica dentro de la antigüedad, porque dentro de la antigüedad la persona está sujeta a un conjunto de movimientos inconscientes, que en este caso es el hacer del alma, que va generando los mitos y las historias. Y es por eso que nosotros ya no podemos tener dioses y es por eso que nosotros no vemos historias y catedrales y mitos acerca de eso, ya no, ya no como la antigüedad, porque ellos vivían sus dioses. Ellos tenían una existencia alrededor de ellos y toda una sociedad está alrededor de ellos. No en el hecho ontológico literal de que estuvieran ahí, o sea, no es que se le aparecía Zeus a la persona. No se trata de eso. La existencia de estos dioses era objetiva en el sentido de que su vida giraba alrededor de ellos y tenían un impacto para ellos. Y la diferencia es que conforme empieza a existir una diferenciación entre lo que es la persona y todo este conjunto de fenómenos que antes se han actuado y que son los mismos acciones del alma. Entonces esta transformación empieza a darle una. Gigerik lo menciona como una existencia lógicamente negativa al yo en donde realmente no existe en términos de elementos fácticos. O sea, no, tú no lo puedes tocar, no lo puedes medir, no lo puedes oler, pero empieza a transformarse y a construir el yo como tal. Y esto es muy, muy importante porque el yo al no tener una existencia ontológica y ser una construcción psicológica, nunca lo vamos a encontrar en ninguna parte del cerebro. No vamos a encontrar la conciencia en un proceso de neurología en donde va a estar en tal neurona. Eso no es posible porque el yo es una construcción psicológica que nace a partir de la transformación del alma durante todo este proceso y es en donde empieza a ver el logos. Esto es súper, súper, súper importante porque lo podemos ver un poco con la con el mito de la caverna de Platón. En la caverna del mito de Platón ya existe una pared hecha o ya está definida en donde se proyectan las luces del exterior y la persona vive en frente de esas imágenes y aquí esta primer caverna es la primer semilla que da camino a la existencia del logos. Porque en una época mítica la caverna no tendría pared, al contrario, la caverna sería completamente oscura y permitiría la existencia de otro tipo de realidades simbólicas y significativas que eran más allá de una representación que se encuentra fuera de la caverna. Al contrario, la verdad se encontraría dentro de la caverna y en la exploración hacia ella. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con las rutas de Cacahuamipa, en donde estas rutas, cuando empezaron a haber un montón de exploradores, lo primero que encontraron fueron un montón de restos humanos por sacrificios y por rituales. Y es que en estas cavernas es donde se encontraban los daimons, Dios, el diablo, las fuerzas oscuras. Era una ruta y una caverna que daba una iniciación. En cambio, con la caverna de Platón eso ya no existe, ya se pasó. Y esto es muy importante porque cuando uno, el proceso psicológico dialéctico de Gigerif propone que si tú volvieras a meter a la caverna iniciadora dentro del mito de Platón, entonces no la has superado, no has hecho una dialéctica, porque estás recurriendo al elemento anterior para explicar el nuevo elemento. Al contrario, si tú quieres hacer una dialéctica, tú ya tienes que haber superado la anterior caverna y por eso es que la historia de Platón empieza ya con la caverna, con un fin y con una existencia fuera. Y esto es súper padre porque, de hecho, Platón es el creador, bueno, no es creador, pero sí el quien anticipa el cinema. Y lo muy padre de esto es que es el cinema porque la luz viene de afuera, las imágenes vienen de afuera y son proyectadas y la persona que está viendo las imágenes no es que sufra, al contrario, está contento y disfruta de sus imágenes. Y si vemos esto del cinema, como el hecho de que las imágenes que se proyectan no son creadas por ello, sino que son creadas por el alma y por toda esta construcción histórica, entonces esta realidad que Platón alguna vez postuló como el conjunto de ideas y que era la que se proyectaba, este mismo proceso moderno que hoy vivimos, en donde el alma se proyecta sobre la pared, pero para que se pueda proyectar el alma sobre la pared, primero ya no tiene que tener una existencia fáctica per se, sino que ya no tiene que tener significado la pared, tiene que ser una tabula rosa para que se puedan proyectar cosas sobre ellas que no están ahí. Y esa es la gran diferencia. Nuestra alma, el logos, el tiempo moderno, el alma ya no está a nuestro alrededor de la misma manera en que el mito sí lo estaba. En la época mítica, el alma se vive a través de las acciones. En nuestra época ya no se vive a través de acciones, sino que se vive a través de las construcciones que no están presentes. Y de qué manera es esto si no es la tecnología y no es nuestras construcciones culturales como los mitos de los cómics, de las películas, de las series en donde son cosas que no están ahí. Son cosas que necesitan un espacio vacío, una pantalla, un cine, un teléfono, objetos que per se no tienen ningún valor para poder hacerse. Ese es uno de los más grandes pasos del mito Salogos y que es solo posible a través de la construcción del yo. Cuando el yo empieza a crearse a través de la perspectiva, es cuando entonces ya son obsoletos las imágenes y las creaciones del de Dios y de los mitos y de la antigüedad, porque estos ya no tienen eficacia. El alma antes estaba afuera, pero el alma ahora pasa a estar adentro. Y conforme avanza la modernidad, lo que empieza a pasar es que empieza a hacer cada vez más y más y más y más lo pequeño que es el yo. Si antes el yo era uno con todo y este todo era uno con el yo, conforme empieza el renacimiento, el yo es un círculo que está en medio de todo lo que está alrededor. En este caso del universo, de las estrellas, de la biología, de la evolución. Pero conforme pasa el tiempo, y de hecho Paul Rico lo dice con los maestros de la sospecha, empieza a desvirtuarse y entonces el yo ya no es la mitad, ya no es el centro del universo. Entonces el yo empieza a ser un punto insignificante entre miles de sucesos que están ocurriendo al mismo tiempo y en donde el yo tiene que buscar su significado, porque el significado ya no está afuera. El alma ha transformado y se ha hecho una dialéctica en donde ha pasado de vivirse en la sociedad a vivirse dentro de sí. Y cuando empieza a desaparecer ese significado es que se da camino a la psicología. La psicología no podría haber nacido en tiempos de la antigüedad porque en la antigüedad los dioses ya cumplían esa función. Con que tú fueras con el cura o con el chamán, tú ya tenías tu respuesta. No había necesidad de psicología porque no existía el yo. No había una persona que buscara significado dentro de sus vidas y que sintiera una cuestión neurótica porque no sabía qué hacer con su realidad. Al contrario, como la vida ya estaba, ya estaba dada o ya tenía un significado per se, la persona, la persona solamente tenía que vivir con base en eso. Y en cambio ahora no, como el mundo ya carece de significado y carece de una realidad per se, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de encontrarle significado a eso. Y esto es padrísimo porque de hecho Schopenhauer, él empieza a postular como empiezan a generarse el hombre de fábrica. Y es el hombre de fábrica porque es el hombre que se produce en masa, igual es uno con otro y que no tienen valor por sí solos. Es una reproducción, es una copia. Y como es una copia, no tiene valor. Y vivimos una verdad del alma en donde ya no hay significado y esta carencia de significado nos aterra por dentro. Y lo que tenemos que hacer es generar y reestructurar estos significados que estaban perdidos. Y es ahí en donde entra la neurosis. La neurosis es este intento del alma enferma de recuperar este significado que alguna vez fue y que ya no puede volverse a ser. Y por eso tratamos de simularlo y de vivirlo lo más posible. Por eso tenemos cosplay, por eso tenemos series, por eso tenemos películas, porque estamos reviviendo esa realidad que ya no está presente, porque ya no está en nuestra sociedad y la tenemos que simular para reproducirla. Y esto solo es posible a través de la creación de un yo que tiene distancia con su alrededor. ¿Eso es respecto al neurótico? No, y con respecto al neurótico, el neurótico solo puede nacer en la modernidad. No hay neurosis en la antigüedad porque el alma estaba afuera. Ahora, con el psicótico, el yo existe siempre una distancia. El yo reconoce que existe esta distancia de alrededor y que el alma no se puede manifestar afuera. En el proceso psicótico, esta barrera se rompe completamente y entonces empieza a aparecer todos estos elementos del interior afuera y la persona no logra reconocer que esos elementos estaban afuera. Pero una de las cosas muy geniales es que de qué manera uno puede diferenciar una alucinación. Si, por ejemplo, yo puedo ver ahorita un arcoiris y si, bueno, puedo usar las leyes de la lógica, ¿no? Pero supongamos que esté afuera en el campo y entonces no solo yo veo el arcoiris, sino que también la persona de al lado ve el arcoiris. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera nos damos cuenta que no estamos alucinando eso? Tenemos que tener a otra persona, al otro, para diferenciarlo. Y el otro solo es posible con la construcción de la modernidad, porque el otro solo existe cuando existo yo. Entonces, cuando yo existo, el otro es que empieza a aparecer. Y es esta diferencia la que permite la construcción de la alucinación. La alucinación no existe en la antigüedad porque en la antigüedad está la participación mística. El Shaman vive a los dioses y los dioses se manifiestan a través de él. En cambio, nosotros lo vemos como una enfermedad y una patología que nos asoma y que nos azota y que no podemos controlar. Y es que volvemos a lo mismo. Es el alma que está enferma porque ha perdido el significado que está afuera y vuelve a reproducirlo. Es una simulación, pero es una simulación que ya no está presente, que ya no, que ya no responde a lo que es. Y es lo que hace que sea tan antagónico, tan agresivo, tan arcaico y tan agresivo para lo repetir, pero tan agresivo para el yo, porque es un objeto o es una experiencia que se le antepone y que rompe con toda la estética y toda la construcción moderna. En donde no, yo soy digno de los valores, yo tengo derechos humanos, yo puedo hacer las cosas, yo tengo voluntad, son mis sentimientos, son mis emociones. Y cuando llega el alma y no, perdóname, pero estas cosas son mías y te las, tú las vives a través de mí. Entonces eso es lo que hace la psicosis, rompe con toda la construcción cultural y el yo se queda completamente desvarado. De nada, pues agradezco la oportunidad de estar aquí presente.